de la crisis civilizatoria. Estamos hablando de una crisis, la temporalidad de la crisis civilizatoria de una civilización de muerte que comienza en 1492, que se carga, que destruye todas las otras civilizaciones, se hace planetaria y está destruyendo la vida en el planeta Tierra. Entonces, estas tres temporalidades, yo creo que hay que mirarlas con cuidado porque aquí hay un antes y después de esta pandemia. No vamos a volver al mundo donde estamos en enero. Cuando salgamos de esta pandemia, vamos a estar en otro mundo completamente diferente porque vamos a hablar, estamos hablando de una gran depresión que va a ser mundial, mundial, que va a afectar a todos los países que de alguna manera han estado bajo la esfera de influencia de los Estados Unidos, que va a tener a China y los países a su alrededor como el nuevo motor de la economía mundial, que China pasa a ser el nuevo centro hegemónico en el sentido no solamente que va a ser la potencia económica del mundo con capacidad económica que Estados Unidos no tiene ya, sino además que el Estado va a ser la potencia hegemónica en el sentido de ofrecer un liderato al mundo frente a la gestión de un nuevo sistema.